Hola gente de Youtube hoy les muestro las 7 maravillas de Israel. Israel es un país con un complejo destino, ya que en su territorio se encuentran representantes de diferentes religiones. Aquí está la clave de la santidad de los cristianos, judíos y musulmanes, y centro de jóvenes de creyentes Baha'isma. Este país es casi ideal para el turismo de alcance mundial. El Muro de las Lamentaciones En tiempos antiguos aquí se encontraba un templo judío, pero luego varias veces fue destruido por los babilonios y los romanos. En memoria del antiguo templo de los judíos venían a orar a esta pared. Los que no podían venir aquí, daban unas notas con peticiones y oraciones. Así nació la costumbre de dejar en el Muro de las Lamentaciones sus mensajes. El desierto de Judea Con nuestros criterios, las dimensiones de este desierto son casi microscópicas. Ocupa una superficie total de 22 kilómetros cuadrados, y es solo un poco más grande que una ciudad grande. Sin embargo, el desierto tiene un rico pasado histórico. Es un lugar desde tiempos inmemoriales, sirvió de refugio para los rebeldes y los ermitaños. Por ejemplo, el rey David se escondió aquí de la persecución del rey Saúl, y en una de las cuevas vivía Juan el Bautista, que luego bautizó a Jesús. Los Jardines de Bahá'í Además de las principales religiones del mundo en Israel también se encuentra el centro de la creencia Bahá'í. En Haifa, se encuentra un templo, alrededor del cual hay terrazas con jardines. Cubre en un monte carmelo. Aquí yacen las reliquias del profeta iranio Bahá'í, el que predijo el fenómeno del fundador de Bajaísma, Bajaúlí. Este lugar es considerado sagrado para los seguidores de la religión Bahá'í. La cueva de Sorek La increíble belleza de la cueva con estalactitas y estalarnitas que se inauguró en 1968. Fue encontrada por casualidad, cuando en la extracción de grava en el resultado de la explosión se abrió paso hacia el interior. Resultó que esta es la mayor cueva del país, y el tamaño de sus galerías son de 4.800 metros cuadrados. La cueva cuenta con una gran cantidad de todo tipo de piedra caliza, cuya educación continúa hasta el día de hoy. Debido a esto, los turistas piden no tocar nada con las manos. El Mar Muerto El Mar Muerto es un lago endorreico salado situado en una profunda depresión a 430 metros bajo el nivel del mar, la perla del desierto de Judea, es un lago sin desagüe, que está situado entre Israel, Jordania y Palestina. El lugar es famoso por su insualmente alto contenido de sal. Debido a esto, flotar en el Mar Muerto es bastante difícil, pero es bueno para la cura de enfermedades de la piel. El Santo Sepulcro El Templo del Santo Sepulcro es considerado el lugar más sagrado de todos los cristianos y se divide entre seis religiones. Católica, Armenia, Copta, Siria, Etiopía, y la Iglesia Ortodoxa. A fin de evitar conflictos entre los cristianos, las llaves del templo se encuentran en conservación de la familia árabe musulmana. Aquí está el ombligo de la tierra centro simbólico del mundo para los cristianos. Está representada por una copa, que se encuentra postrada en el lugar con una cadena, para que los peregrinos por casualidad no la boten. El puerto de Jaffa Jaffa es el puerto principal de Israel y es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Su nombre, deriva del personaje bíblico Jaffeta, que es un antepasado de Noé. Precisamente en Jaffa, según las leyendas, Noé construyó su arca. Además, este lugar se ha reflejado en los mitos griegos. Fue aquí donde a la bella Andrómeda se se le amarró a una peña, que liberó a Perseo en la batalla con el monstruo. Ahora la antigua Jaffa se fusionó junto con teléfono a Biff en una sola ciudad. Bueno y eso fue todo y espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.